¡Jama será vencido! ¡Campes inunido! ¡Jama será vencido! ¡Campes inunido! ¡Jama será vencido! Informativo Global, le agradecemos porque... Una amplia comisión estuvo llevando a cabo el pasado domingo una reñida asamblea en la comunidad de la Plumita de San José de los Llanos de San Pedro de Macorís para expresar el desacuerdo de este y otros campos que están recibiendo amenazas de ser desalojados de sus viviendas según han expresado ante varios medios de comunicación que estuvieron presentes en el lugar. Mi nombre es Pedro Chanemante Rosario, oriéndolo de aquí de esta comunidad de la Plumita y defensor ahora mismo de los derechos de cada campesino que está afectado, porque estamos afectados por la amenaza de un desalojo por parte del CEA. Ya han venido unas personas, el señor Pepín del puerto, con dos personas más, el señor Ramón García de Quisqueya y dos personas más las cuales no identifico, se apersonaron un día, vinieron donde la familia aquí y le dijeron que aquí Panam iba a ser una, la empresa Panam iba a ser una, una, una empresa de fabricación de cemento, una cementera y necesitaba los terrenos de esta comunidad. Los que tenían el título tenían que venderle y los que no tenían título iban a ser desalojados, llevados a otro lugar, la cual le iban a hacer sus casas y le iban a proporcionar terreno. Bueno, entonces la comunidad se ha puesto en alerta porque de tantos años que tenemos en esta tierra, con esta tierra, no es posible que vengan de la noche a la mañana sin consensuar con la comunidad, con la junta de vecinos, ni con nadie, porque vinieron donde dos personas o una persona que estaba aquí sola. ¿Cuántas familias son afectadas por este desalojo? Por este desalojo, ahora mismo hay cinco aquí adentro, pero se puede extender hasta más de 200 personas, porque la comunidad es grande y la empresa que quiere estas tierras, que quiere negociar, que quiere negociar, quiere todo el terreno porque esta es una comunidad de arcilla, comprende desde Buenavista hasta Zacaturrón. En su discurso central usted estuvo diciendo que fueron amedrentados y que vinieron un contingente militar. Sí, el jueves pasado vino un contingente militar con una persona del CEA, tenía estichas del CEA y gorra y dos camionetas, más un camión, un camión de policía, vinieron con un dron y vinieron a medir las tierras y anduvieron todos estos terrenos. Es decir, aparte de Panam, lo está apoyando el CEA. Sí, porque Panam no es la central que viene a hacer el desalojo ni nada por el estilo, Panam negocia con el CEA. Si el CEA le proporciona el terreno, le proporciona el terreno, entonces se la pasa a Panam. Panam después negocia con el CEA. Usted acaba de mencionar títulos. Sí. O sea, hay personas con títulos en esta tierra. ¿Cuántas tareas son y cuántas personas tienen títulos aquí? Sí, ahora mismo hay un sector que por generación... ¿De lo que el término, doctor? De generación en generación viene adquiriendo las tierras, pero no tienen legalizado con su título definitivo el terreno. Pero hay una parte que son como cinco o seis familias o más de ahí que tienen su terreno. ¿Y cuántas tareas estamos hablando? De 80, de 100 y así sucesivamente. ¿Qué tiempo tiene esta comunidad aquí más o menos? Esta comunidad tiene más de 300 años. Porque desde Trujillo, desde Trujillo ha venido habitando este terreno. Desde Trujillo. Usted mencionaba la cantidad de tareas. Sí. ¿Se refiere a 80 y pico de tareas cada familia? Cada familia, unas más que otras. Pero la que le interesa ahora mismo son 700 tareas. La cual comprende desde allá hasta finalizar o se puede extender hasta los mamellos, se puede extender hasta las plumitas más arriba. ¿A quién usted le hace un llamado con esta situación? Yo le hago un llamado al presidente de la república que veo que está empeñado porque el campesino produzca, porque el campesino esté tranquilo. Y sabemos que eso no viene directamente de la presidencia. El presidente Luis Abinader no apadrina estos desalojos ni estos atropellos que quieren cometer unos funcionarios de su gobierno que le están haciendo daño a su gobierno. Y queremos la titulación de todo el campesino por tiempo, por adquisición de tiempo que tienen en esta tierra. ¿Cuántas comunidades saldrían a afectar? No, saldrían a afectar de más de tres comunidades porque viene desde Buenavista, que está allá adelante. Viene la plumita, viene los mamelles y el manguito que está más adelante. ¿Le ocurrió todo el desalojo? ¿Qué medidas tomarán ustedes? No, es que no se le va a ocurrir porque nosotros nos vamos a tirar a la... Primeramente vamos a agotar todos los procedimientos. Vamos a ir a donde el presidente, si es necesario, que nos escuche. Vamos a agotar todo lo que es legal. Ahora, cuando no se nos escuche, nosotros estamos aquí en vigilia, permanente. ¿Me interesa su nombre? Pedro Chávez Marte Rosario, licenciado. Aquí vemos una citación que ha hecho una persona. Exactamente. El cual vemos que no presenta ni sello. No presenta ni sello. ¿Qué se puede decir de eso? No tienen sello. Es ilegal. Y la persona que vino... Célula, hermano, celular. ¿Qué encabeza esa citación? Este hombre, mire. Licenciado, bienvenido de Olio Moreta. Bienvenido de Olio Moreta. Moreta. ¿Su nombre primero? Néstido Polanco. Defensor del pueblo. Yo soy ocupante de un pedacito de tierra, más o menos. ¿Cuántas tareas tiene? Una parcela. Yo tengo 40 tareas. Con mi solar. Y tengo 60 años ahí. Nunca he venido aquí a la invasión. Yo le pido al señor presidente. Al señor presidente, que yo sé que va a mandar una comisión por aquí pronto. Si Dios quiere. Que nos mande a titular esto. Que nos haga los títulos de esto. De esto. Y de recetamiento 335. Que tenemos 40 años que nos lo dio el gobierno de Guzmán, los títulos. Y no han sido, lo que dice, títulos previsionales. El señor presidente Luis Abinader, nosotros votamos por usted. Quiero que llegue eso allá a sus oídos. Que él ya tiene mensaje de esto. Y le esperamos una comisión de él aquí porque queremos los títulos definitivos de todo esto aquí. La comisión estuvo encabezada por el licenciado Pedro Chanel Marte, Yarisa Sosa, representante de la Junta de Vecinos. Rumar Dos Rojas Fabián, alcalde de la comunidad y Ramón Ortiz Castillo. Fabián, alcalde de la sección y facilitador de la Junta de Vecinos, La Milagrosa. Aquí estamos. Este señor es que nos da la cita. ¿Quién? Menciona el nombre. Yo no veo bien. El licenciado de óleo Moreta. Es quien nos quiere sacar a nosotros de aquí. Me dio esto y una cita para que yo vaya al CEA. Donde esta tierra aquí no es del CEA. El CEA aquí no tiene terreno. El terreno del CEA yo le digo por dónde que van. Él dice que tiene un título aquí de Quiqueya. Pero Quiqueya nunca tenía tierra aquí. Aquí esta gente tiene ciento y pico de años aquí en esta tierra. Murieron los abuelos, los bisabuelos y ahora estamos los tataranietos. Y aquí no nos vamos a detener. Vamos a ir donde quiera que haya que ir. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirle, yo soy Altagracia Sosa. Desde mis abuelos, Valentina Ortiz y Pedro Escoca, que fue los iniciadores, los abuelos de mi mamá. Y en el nombre de Jesús, ellos la van a llevar a perder. En el nombre de Jesús. Que para afuera, que no, que no van. En el nombre de Jesús, la divina misericordia. Esto es muy viejo desde los antepasados de nosotros. Yo tengo 66 años y desde que nací vivimos en esta tierra. Van para afuera, en el nombre de Jesús. Altagracia Sosa, perco a mí. Y Dios primero. Don Eduardo, de 90 años de edad, Alega no conocer a otras personas que no sean los antepasados de los familiares que habitan allí. Y estando aproximadamente de 8 o 9 años, yo venía todos los días con mi abuelo a pastorear ganado aquí, en este sitio. Y aquí no existían más que los antepasados de todos estos familiares que están aquí. Después aquí no existía más nadie como abuelo. He dicho todo. Dijeron que a su entender, quien está detrás de todo esto es la compañía Cemento Panahá. Además de expresar que están recibiendo fuertes amenazas y que en días anteriores se presentó al lugar un fuerte contingente policial. Son tal vez intimidaciones que quieren hacerle a la comunidad cuando nosotros sabemos que no es así, porque eso tiene que aprobarlo el Poder Ejecutivo. Y según dice el decreto, está prohibida esa acción que quieren hacer estas personas de lo que tenemos conocimiento es arrendar el terreno a aquella compañía. Dije el nombre de la compañía, maestro. Lo que tenemos entendido es que Cemento Panahá, porque incluso la semana pasada hay un video por ahí que vino un supuesto representante, que no podemos confirmar si es legal, que vino de Panahá diciendo que sí, que ellos tienen intención de negociar esto con el Estado o con el CEAM. Lo que queremos decirles es que legalmente tenemos eso a nuestro favor, de que aunque las personas que están aquí, como quien dice de Buscones, están haciendo sus gestiones, nosotros también estamos haciendo las de nosotros y contamos con el apoyo de todos y que sepan que esto no se va a quedar aquí. Si ellos siguen insistiendo, nosotros también vamos a seguir escalando. ¡Vamos a ser vencidos! 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 ...de la comunidad de La Plumita, para que vengan a auxilio de nosotros en contra del desalojo y del abuso que quieren cometer algunos de sus funcionarios con estos campesinos. Para continuar informándote con nosotros, síguenos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Para Informativo Global, Franklin Simon.